Verás ahora mismo, estoy seguro que incluso en Ahmedabad, es verdad, en cada ciudad, es verdad, a 40 grados centígrados se está vendiendo fruta. ¿Cuánto quedará de ella? Incluso si la fruta está ahí, no hay nada en ella, porque la fruta es 90% agua. Hay evidencias médicas sustanciales que demuestran que cualquier alimento que ingieras debe tener un contenido de agua superior al de tu cuerpo. Debes comer agua, no beber agua. Esta campaña de las empresas embotelladoras de agua, en Estados Unidos especialmente, y ahora está en todas partes, cada día debes beber tres litros de agua, cuatro litros de agua. Diluirás la sangre y sufrirás muchas cosas. Los micronutrientes no llegarán a tu cerebro o a varias células simplemente porque estás demasiado diluido. Y de todos modos, todo lo que harás es necesitas baños a cada kilómetro. En Estados Unidos hay más baños que población, porque... Al beber tanta agua tienes que ir todo el tiempo. Debes comer agua, tu comida debe contener agua. Si comes comida seca y luego bebes agua, no sirve para nada. La fruta tiene casi un 80-90% de agua, y por eso es lo mejor que se puede consumir. Tenemos que traerlo de vuelta a la dieta de la nación. Desde hace muchos siglos o milenios la gente se ha dado cuenta de que comíamos mucha fruta, porque tenemos la mayor variedad de frutas en este país. Pero la mayoría de las frutas tradicionales han desaparecido, la mayoría de las frutas que ves en el mercado son de Nueva Zelanda o Australia o Tailandia o de algún lugar. Las frutas tradicionales casi se están extinguiendo. No sé cómo las llaman los nombres locales, pero saben, hay tantas variedades de frutas tropicales en este país que están desapareciendo. Desaparecieron del mercado. Los árboles también ya no los veo en ninguna parte, los cuales eran comunes en una época. Yo no hablo de hace 500 años, hablo de hace 50 años. Todo esto era muy, muy común.